¿Qué tiene que hacer un gerente de marketing hoy en día para ser exitoso? ¿Qué le puede pedir un gerente general o su gerente de marketing? ¿Qué resultados de forma realista podemos esperar de un departamento de marketing? Estamos en un entorno tremendamente cambiante, un entorno que está afectando sobremanera a lo que es el entorno empresarial y al mundo del marketing. Las prácticas tradicionales de marketing parece que han dejado de funcionar. Hasta tal punto que el 73% de los gerentes generales de las principales empresas del mundo cuestionan lo que es la práctica habitual y función del marketing. Cuestionan hasta qué punto todas las inversiones que se están realizando en creación de marca, en medios, en adquirencia de clientes, en ganancia de cuota de mercado, tienen un impacto real a medio y largo plazo en los resultados financieros de la compañía. Estamos sin duda en un entorno nuevo, un entorno diferente, donde hay un consumidor que ya piensa de forma distinta, un consumidor que no acepta comunicaciones unidireccionales por parte de las marcas, un consumidor que quiere construir un diálogo y un consumidor que incluso quiere llegar a interactuar y decir a las marcas cómo se tienen que comportar, cómo se tienen que construir. Nos encontramos además con un entorno en el que hay una masificación absoluta de lo que son nuevas tecnologías. Internet ya es un hecho. Y no solamente estamos hablando de Internet, estamos hablando de la penetración del mundo móvil, hablamos también de las redes sociales y hablamos, por supuesto, del efecto que tiene todo esto en la forma en que se produce la comunicación, se produce la interacción y, por supuesto, se produce la influencia entre lo que son nuestros compradores habituales. Nos encontramos en tercer lugar, no solamente con un nuevo consumidor o un nuevo entorno tecnológico, nos encontramos con una crisis económica sin precedentes. Una crisis económica que en contra de lo que se piensa está transformando completamente la cadena de valor. No solamente un tema de ofrecer el precio más bajo, sino que es un tema de replantearse cómo logramos diferenciación y cómo puedo crear una estrategia sostenible en el tiempo. Ante todo esto, el marketing se tiene que repensar, se tiene que reconstruir y en la conferencia que tendremos vamos a analizar lo que son las principales tendencias que se dan en detalle y veremos también cuáles son las pautas que tiene que tener un gerente de marketing o que tiene que considerar un gerente general para que su empresa y sus marcas triunfen a medio y largo plazo. Soy Ignacio Gafo, el profesor del IE Business School. Les espero el día 25 de junio en el Hotel Westin en la conferencia que estará organizando el diario Westin.